No te pierdas hoy, el próximo episodio de Meriem. Amiga, ¿no ves la mirada en sus ojos, verdad? Ibas a ver a Meriem, a consolarla. Sentía pena conmigo misma, pero ¿sabes qué? Tu situación es peor que la mía. ¿Desde cuándo han estado engañando a esa chica? ¿Qué estás haciendo? Estás entrando a casas ajenas. Un nuevo episodio de Meriem. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!